hola qué tal mi gente linda las vegas mi nombre es juan carlos carrera su real estate hispano aquí en las vegas y hoy le vamos a estar hablando sobre el refinanciamiento y por qué es importante juan carlos hablar sobre el financiamiento porque eso fue lo que yo aprendí cómo hacer dinero refinanciando tu casa para comprar más propiedades o en este caso por ejemplo para que le pierda el miedo a cómo están los intereses pero primero tiene que saber para qué se hace ese refinanciamiento entonces vamos a hablar sobre eso y mucho más y primero vamos a comerciales bueno para hablar sobre el financiamiento tenemos una presentación que les va a dar una idea de cómo qué cosas tener en consideración y para qué se hace un refinanciamiento es hay muchas preguntas de sobre esto y qué me sirve a mí un refinanciamiento bueno solución si me pasas por favor la presentación de puro point entonces esa es la pregunta hay muchas cosas por las cuales se hace refinanciamiento y de las cuales vamos a estar hablando el tema de hoy pero es mucha matemática que a veces ustedes no saben y tienen que confiar en el banco y de eso vamos a estar hablando porque he visto algunos prestamistas que ellos si hacen dinero por el refinanciamiento y aunque es duro decirlo que la ética ellos le pasan cursos de ética decir oye solamente a una cosa cuando tiene sentido para el cliente no hagas una cosa que no tiene sentido para el cliente por cuestión de hacer dinero cuando usted está refinanciando el único que hace el dinero es o usted y el banco pero cada vez que el banco lo ayuda a refinanciar usted el banco va a estar haciendo dinero no en todos los casos es conveniente refinanciar por eso ponga atención hasta el final del vídeo para que usted entienda cuándo es que usted debe refinanciar ok hay muchas preguntas no es lo mismo refinanciar una casa primero para refinanciar la casa prácticamente usted está comprando la casa nuevamente sí es decir que si usted puede tener mucho equity en su casa pero si usted no puede clasificar para comprar una casa nuevamente no 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 tiene esto no puede no puede refinanciar es decir tiene que estar trabajando tiene que tener buen crédito lo único lo único es que no tiene que tener dinero para refinanciar ahorrado porque el dinero lo va a sacar el banco de lo que ya usted tiene de equity en su casa si esa pila de dinero que usted puede tener cien mil doscientos mil dos hoy en su casa usted puede sacar parte del dinero ese pero ojo que no siempre es bueno hacerlo y le voy a explicar cuándo entonces una de las cosas que usted tiene que saber es y la pregunta que usted dice bueno puedo juancarlo sacar yo el cien por ciento de equity que tengo en la casa y la respuesta es no para eso usted tiene que saber que hay diferentes tipos de refinanciamiento porque hay diferentes tipos de préstamos por ejemplo y yo vamos a hacer disclaim aquí soy realtor no soy banco no soy me tengo licencia de prestamista pero esto es lo que yo he acumulado acá por otros prestamistas que han trabajado conmigo y es a mí a lo que yo entiendo según lo que me han dicho otro prestamista esto puede cambiar para eso siempre hay que consultar con un banco con prestamista pero esto es lo que usted tiene que saber para que esa prestamista o ese banco no no le tome como no le tome por tonto y no le agarre el dinero sin saber por qué está haciendo las cosas no lo ocupo mi pasado me pasa con la vez que voy a los abogados y me empiezan a hablar en nombres y cosas extrañas y yo digo bueno que me está queriendo aquí sacar esta persona por eso tiene que entender bien y yo si no entiendo una cosa simplemente no pago no lo hago el servicio y eso es lo que le recomiendo también a ustedes entonces vamos a ver acá acá si usted tiene un FHA y usted tiene que saber qué cosa es un FHA Juan Carlos bueno hay dos tipos de préstamos grandes que son uno es el FHA y otro es convencional prácticamente es las dos formas tradicionales que usted hace un préstamo con una persona normal hace un préstamo y son los que tienen mejores intereses los mejores beneficios para usted están los los préstamos no tradicionales que hay otros bancos que cuando usted escucha por ahí oye tengo un buen programa que no te mide no te mide dos años de trabajo o no te mide el crédito tan alto o no te o no tienes que tener crédito para 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 comprar o para refinanciar una casa cuando una persona te está diciendo eso esos son los que se llaman no conforming loans que son préstamos que personas como 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 un ricachón que tiene bastante dinero y hace ese tipo de préstamos no con no tradicionales estos FHA y convencional son hechos por franny may freddy max y estas agencias que están reguladas por el gobierno entonces tiene que darle buenos beneficios a las personas entonces por lo tanto FHA y convencional prácticamente imagínese como un uber un lyft solamente son los vehículos para que usted pueda comprar o alguien le pueda dar un préstamo y que sea controlado por el gobierno que son los mejores que hay regularmente por entonces un FHA si usted tiene un préstamo FHA puede hacer sacarle un 85 por ciento del equity de la casa de nuevo no le puede sacar todo un convencional depende porque los convencionales y son los mejores préstamos pero no siempre somos mejores cuando usted tiene buen crédito y usted tiene las condiciones creadas para que sea buen mejor préstamo bueno el convencional el puede usted si es su casa principal puede sacarle hasta un 80 por ciento si es una casa rentada un 75 por ciento y si es de dos a cuatro unidades de una casa de renta usted puede sacarle hasta el 70 por ciento de esto quizás un prestamista le puede hablar mucho mejor ahora juan carlos motivos para hacer un refinanciamiento a una casa bueno usted puede entre muchos usted puede bajar el interés de la casa sacarle dinero de equity a la casa la casa y vamos a poner un ejemplo para que usted sepa no entiendo lo que es la casa vale 350 mil dólares en estos momentos y usted le debe 200 mil entonces el equity o la plusvalía de su casa es 150 mil entonces usted puede sacarle parte de ese dinero que es lo que estábamos hablando de independencia de qué tipo de préstamo tenga y la situación la intención que usted tenga con esa casa así sea vivirla personalmente rentada o si el tipo de casa que sean dos o tres más unidades entonces ya hablamos sobre el equity en la casa y combinarla puede ser pues sabes que quiero pagar la casa mía rápida voy a hacer un préstamo un refinanciamiento en vez de 30 años que es lo normal para hacerlo a 15 años usted también puede comprar desde un principio y por hacer sus pagos es decir decirle al prestamista yo quiero pagar mi casa en 15 años por supuesto que ahí es cuando le va a aumentar el pago principal y al interés pero eso lo vamos a hablar ahorita para que usted pueda pueda saber y pueda saber cómo funciona la calculación bueno para bajar el pago mensual prácticamente una redundancia porque cuando usted baja el interés posiblemente baja el pago mensual de la casa siempre que no haga una combinación si usted le saca dinero a su casa usted prácticamente le hacen una combinación de la deuda que le están que le están dando con el pago de la casa porque fíjense fíjense cómo funciona ok usted tiene 150 mil dólares en equity usted quiere sacar no sé 100 mil dólares de esos 150 mil dólares bueno juan carlos es que clientes me piensan a veces oye juan carlos que ese dinero es mío lo puedo sacar lo puedo usar es como que voy a sacar no 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 el banco solamente le está diciendo yo te puedo dar ese dinero pero te lo voy a incluir tú me lo vas a deber a mí y te lo voy a incluir en el pago de la casa mírelo de esa forma es decir que te voy a dar esos 100 mil dólares como si fuera otro préstamo que usted que usted me tiene que dar como que ahora usted va a huelfarco y le dice oye huelfarco yo quiero que me preste 100 mil dólares en vez de usted hacer otra deuda aparte usted lo que hace es que esa deuda la suma la une con la deuda que usted tiene del mortgage de la casa eso prácticamente es cuando lo que se llama cash out hace un refinanciamiento cash out le saca el cash out ok eso es más o menos para que usted entienda y usted puede hacer una combinación de varias cosas usted puede bajar el interés a la casa si es que se puede bajar el interés porque fíjense lo que les voy a decir cuando usted refinancea usted va a refinanciar con la circunstancia que está en el momento que usted va a refinanciar como así juan carlos si puede ser que usted haya comprado su casa con el 3% de interés y usted se da cuenta en este momento que ya la se tiene 200 mil dólares de equity en su casa pero en estos momentos el interés está al 6% entonces si usted refinancea en este momento para sacar lo que se llama el ejemplo de refinanciamiento cash out si usted refinancea en este momento para sacar ese dinero entonces su pago mensual va a aumentar porque recuérdense vamos a sacarle 100 mil dólares al por ciento que esté en ese momento y ese por ciento también va a afectarle esto es su pago mensual entonces no solamente la deuda que usted va a sacar como eso 100 mil dólares sino que la deuda que usted tenía antes también va a tomar el interés que hay en el momento que usted esté refinanciando no sé si me hago entender pero lo que usted tiene que saber es que cuando usted quiere refinanciar usted tiene que darse cuenta de qué interés es el que está en ese momento si el interés está más alto de lo que usted tenía posiblemente entonces el pago le va a afectar entonces de nuevo puedo hacer una combinación de sacarle dinero y depende del interés va a bajar o va a subir en dependencia de lo que esté el interés en ese momento de mercado le voy a poner varios ejemplos ahora para que usted entienda un poquito mejor cómo funciona la calculación y por último teníamos que también se utiliza para quitar el PMI el Private Mortgage Insurance qué cosa es eso Juan Carlos bueno cada vez que usted compra una casa y no pone el 20% de down payment entonces el banco como protección es decir no el banco sino que esto antes de existir todo esto del PMI quién inventó el PMI prácticamente fue el gobierno para que personas como usted como yo que no éramos millonarios pudiéramos comprar casa con un down payment pequeño antes creo que antes de los mil de 1980 por ahí y usted quería comprar una casa si no tenía el 20% punto no podía comprar casa entonces el gobierno le dijo al banco oye bueno primero vamos a pensar por qué pedían el 20% el 20% lo pide el banco porque si usted por ejemplo ya no quiere pagar más su casa el banco dice no hay problema yo me quedo de nuevo para eso está la nota la nota es lo que usted firma en título cuando compra su casa que es el acuerdo que usted tiene con el banco el banco prácticamente está diciendo que si usted no hace sus pagos yo voy a recoger de nuevo la casa y todo lo que haya de equity en ella ok entonces si usted por eso es que el banco pide el 20% para cuando recoja eso por lo menos en el papeleo de que los abogados de que tiene que sacarte a lo mejor tiene que tiene que sacarlo de la casa y en eso el banco va a perder mucho mucho dinero pero entonces vino el gobierno y le dijo al banco mira vamos a negociar porque no todo el mundo tiene el 20% para comprarse una casa y nosotros queremos que más personas tengan casas de familia no solamente los ricos pueden hacer dinero con la renta y demás entonces el banco el gobierno disculpa le dijo al banco mira te voy a crear esto que se llama PMI primary market insurance que yo tú le vas a vender la casa con un porciento del 3.5% y si ellos te si ellos te te hacen default es decir si ellos no te pagan entonces yo te pago a ti en lo general la mayoría de las personas que compra su casa nunca la pienso esto tipo un insuram como una aseguranza que hizo el gobierno con los bancos bueno ese no es el tema del PMI pero creo que le quedó clarito ahí por eso me gusta siempre aclararlo entonces esto si usted quiere quitarse el PMI prácticamente usted si tiene un préstamo FHA tiene el primary market insurance que puede ser alrededor de un porciento de lo que de lo que usted paga por su casa ese primary market insurance puede ser no sé 100, 200, 300 dólares depende del valor de la casa y del interés y de muchas otras condiciones ¿no? su crédito en ese momento so entonces si usted quiere quitarse esos 200, 300 dólares cuando llegue el el momento donde usted llegue a ese 20% que es lo que requería el banco principalmente entonces usted puede refinanciar ahora si usted tiene un préstamo FHA por eso es que decía que el convencional es mucho mejor usted tiene por los 30 años de de la vida del préstamo usted tiene ese que pagar ese PMI lo que sea que sea creo que a veces va bajando un poquito pero usted tiene que pagarlo cuando usted tiene un préstamo convencional usted se le puede quitar ese PMI automáticamente se quita como a los 11 años o sea lo que sea que sea que ellos te pronostiquen ahí que pagando usted el principal si usted paga un poquito el principal todos los meses todos los meses todos los meses como creados 11 años ya alcanza esos 20% sin que especular de que tiene que subir el equity de la casa por el mercado que está subiendo que de hecho yo lo he hecho muchas veces he comprado casa y como al año yo le he hecho mejoras a la casa le hago un refinanciamiento y le quito ese PMI por eso es importante todo esto ¿por qué? porque si yo le hago una remodelación a la casa la casa tomó más valor de lo que tenía le puedo demostrar al banco que ya mi casa vale más de lo que yo la compré entonces si tengo un préstamo convencional no tengo que refinanciar fíjense eso es lo bueno yo puedo solamente decirle mira este es el precio de mi casa yo quiero quitarle el PMI a la casa y tú lo puedes hacer con un convencional con el FHA no con FHA obligatoriamente tienes que cambiar de un FHA para un convencional y tiene que ser mediante un refinanciamiento el convencional solamente puedes demostrar que tu casa tiene el 20% hacerle un appraisal a tu casa o una evaluación y automáticamente te lo pueden quitar y lo que te cuesta el appraisal es de 400 a 700 dólares una cosa así entonces ahí te va ahora vamos aquí a la computadora y te voy a enseñar déjame quitar esta presentación y te voy a enseñar ok esto es el mortgage calculator esto que te voy a enseñar ahora es como todo banco no importa en qué banco es Banco América o Fargo es como ellos calculan cuánto te va a quedar el pago de tu casa según el préstamo que usted tenga según el interés y según la cantidad de años por la que usted va a por la que usted va a estar pagando ¿verdad? por ejemplo vamos a poner este caso de una casa de 300 mil esta esta casa de 300 mil es con un 3% de interés a 30 años bueno esto sería lo que lo que quedaría el pago este es el pago del principal y el interés ok cuente que usted también tiene que pagar la seguranza y usted tiene que pagar los taxes de la casa y si tiene PMI PMI pero esto es lo principal el principal interés entonces un pago te queda en 1264 ahora esto es lo que lo decía lo que está pasando en estos momentos es que y ahora vamos a entrar Juan Carlos ¿por qué me das esta vuelta? porque ahora te voy a explicar disculpa voy a explicar cómo es que haciendo un refinanciamiento una estrategia de refinanciamiento usted puede comprar ahora con unos intereses altos y después que pase un tipecito usted puede refinanciar puede quitar el PMI y le va a quedar el pago bien bajo eso es lo que he hecho yo en muchas de mis propiedades porque bueno tengo el conocimiento de cómo funciona pero si esto no se preocupe que si esto se le hace un poco confuso una me puede llamar y nos puede apagar una consulta completamente gratis y nosotros le podemos asesorar qué es lo mejor para usted si le conviene o no conviene refinanciar o si lo que le conviene es vender y comprarse otra casa lo bueno que tiene mi equipo es que somos bien honestos bien humildes sabemos lo que es hacer dinero y le vamos a decir lo que es mejor para usted pero no tomamos decisiones sino que le ponemos la matemática para que usted pueda sacar sus propias condiciones y no vaya con un banquero que quiere sacarle dinero por el refinanciamiento ok vamos acá entonces mire entonces por ejemplo usted tiene una casa que cuesta 300 mil vamos a decir que usted la compra ahora con el 6% de interés el pago del principal esto es por 30 años ¿verdad? y para que usted tenga una idea no es lo mismo fíjese el pago mensual aquí lo que está diciendo que el pago mensual va a ser 1.798.65 principal interés y que eso va a ser el 360 que son los meses que llevan 30 años ¿verdad? y que aquí no estamos poniendo nada que esto va a ser un tema para otro para otro video quizás podemos hacer otro video si usted quiere cuánto es si si usted le pone un pago mensual extra a su casa cuánto le quedaría cuánto le bajaría los intereses entonces acá lo que me dice es si le hubiera puesto un pago mensual y acá me dice cuánto le estoy pagando de interés a los bancos sí, sí Juan Carlos pero ¿cómo sí? bueno, sí usted no sabía que cuando usted compraba una casa depende cómo está el interés usted va a pagar posiblemente el doble o más del doble como en este caso que es más del doble fíjese que no es lo mismo cuando yo pago el 6% fíjese cómo va a cambiar ahí si le pongo que estoy el 3% mira cuánto va a bajar a mitad los intereses que le está pagando el banco entonces ojo con eso pero eso es prácticamente lo que pagamos todos siempre hay que pagarle al banco lo que usted tiene que saber es al tanto estar al tanto ver estos videos por ejemplo y estar al tanto cómo están los intereses nosotros cada rato tenemos videos de cómo están los intereses y damos links de que usted puede acceder en Google y ver para que vea cómo están los intereses cuando refinanciar entonces miren esta matemática esta conclusión yo lo que quiero que usted entienda que si usted compra una casa hoy de 300.000 con ese por ciento si viene si viene a ver a 30 años me sale 1.798 pero si a este mismo le 30 años le pongo un interés del 3% mire cuánto me queda 3% me quedaría un pago de 1.264 eso es lo que había puesto aquí ¿me entiendes? entonces usted puede bajar casi 500 dólares en su pago mensual solamente esperando a que haya un buen interés por lo general cuando ve que hay un buen interés es un buen momento para comprar su casa disculpe para refinanciar su casa entonces lo bueno de comprar en este momento es que usted prácticamente no tiene que poner dinero de su bolsillo porque por lo general cuando los intereses están bajos todo el mundo quiere comprar es un buen momento para comprar entonces se convierte la subasta no hay casi inventario y entra el oferta y demanda entonces bueno eso es lo que tenía por acá no sé si ustedes tienen alguna pregunta siempre déjenme los comentarios porque cada vez que termino los videos en vivo estoy chequeando para responderle las respuestas que ustedes tengan así que los primeros 15 a 20 minutos que se termine el video yo voy a estar revisando y respondiendo personalmente estos comentarios cuando estás en YouTube o cuando estás en Facebook diganme ustedes de dónde está viendo este video y díganme si quedó algo que faltó por mencionar en este video para que saber si a usted le conviene refinanciar o no refinanciar bueno conclusiones es que no siempre es bueno refinanciar usted puede refinanciar a 15 años o a 30 años recuerde que cuando usted refinanciera por menos años el banco le va a poner un pago más alto esto usted puede hacer un cachao el cachao es dinero que usted le van a prestar prácticamente y se lo van a incluir con el pago de la casa conclusiones usted tiene que para refinanciar usted tiene que tener todas las condiciones excepto que tiene que tener dinero guardado porque el banco vamos a decir que usted tiene 100 mil dólares de equity le costó 5 mil dólares de financiar el banco le va a poner en su deuda que nueva que le va a quedar de la casa es decir vamos a poner este ejemplo que no lo puse ahorita si usted vamos a poner el ejemplo que usted la casa le vale 200 mil dólares ahora usted le debe 100 mil y tiene 100 mil dólares en equity vamos a decir que usted le va a sacar 80 mil dólares a la casa ok y si usted le va a sacar 80 mil dólares a la casa le va a costar prácticamente que 5 mil dólares el refinanciamiento el refinanciamiento puede ser de 3 mil 5 mil más depende del banco verdad entonces de nuevo tenía la casa vale 200 mil usted le debe 100 mil y usted le va a sacar 80 mil y lo que le costó el banco lo que le va a cobrar el banco por hacer el refinanciamiento son 5 mil entonces la deuda que usted va a tener nueva serían los primeros 100 mil dólares que usted le debía al banco más los 80 mil que le va a sacar a la casa más los 5 mil dólares que le está cobrando el banco entonces la nueva deuda que usted va a tener es de 185 mil y entonces el banco le va a poner el pago mensual con respecto al interés que está en el momento que usted está refinanciando y con respecto a la deuda nueva que usted va a tener creo que esto le va a dar una idea mejor de qué es un refinanciamiento de que no siempre es bueno refinanciar porque tenía también este ejemplo tuve un cliente una vez se hizo cliente de nosotros porque nosotros le explicamos todos estos detalles porque venía de otro realto con otro prestamista no todos los realto desafortunadamente sabe todo esto en detalle y ese realto lo que nosotros hacemos realto es mandarlo con prestamista porque nosotros no supuestamente tenemos licencia de banco y estas cosas las hago yo en mi tiempo personal porque me gusta lo que hago porque soy ingeniero y me gusta andar con números y me gusta aconsejarle lo mejor para mis clientes que nadie me abuse de ellos por lo menos cuando trabajan conmigo yo me asesoro de que los prestamistas no estén abusando con cuánto le están poniendo de más interés y cobrándole costos extras por lo tanto si yo veo que un prestamista que está trabajando con nosotros y estamos recomendando está por supuesto que ellos tienen que ganar su dinero y todos cobran por un fin pero si están cobrándole mucho mucho que vaya a afectar a mi cliente por lo tanto dejo de trabajar con ese prestamista y me busco otro banco que le pueda recomendar a mis clientes ¿verdad? esto entonces bueno es importante que usted conozca esto porque este cliente que yo tenía fue el prestamista le hizo refinanciar tres ocasiones ¿se acuerda de lo que le había hablado del PMI? ¿se acuerda que cada vez que pasaba algo en el mercado ese prestamista lo llamaba oye te voy a quitar el PMI pero lo que no sabía esta persona es que cada vez que refinanciaba usted tenía que volver a los 30 años no necesariamente usted puede refinanciar y decir 20 años pero acuérdese cuando se reduce los años usted puede aumentar el pago mensual pero le decía venga que te voy a quitar el PMI y era una buena idea quitarse el PMI porque eran 100 o 200 pero recuérdense lo que le dije de que usted tiene que cada vez que refinancia usted tiene que ajustarse al interés que hay en el mercado entonces no sabía el oye yo no sabía si era un buen momento o no para refinanciar porque me quitaba el PMI pero al final el pago me quedaba igual y esa es una buena referencia que usted puede tener que si el pago mensual no le bajó ok entonces usted realmente lo que está haciendo es dinero para el banco porque prácticamente cada vez que yo refinanceo es para un propósito para pagar mi casa en menos tiempo o para bajar mi pago mensual y eso puede ser depende si el interés está bajo si me quito el PMI y demás y demás bueno ahora sí creo que tiene una idea bastante grande de cuándo poder refinanciar o cuándo no déjenme sus comentarios de nuevo mi nombre es Juan Carlos Carrera soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas pero estas cosas que yo explico pueden servir para cualquier estado de los Estados Unidos así que no importa donde usted esté casi siempre los bancos se ríen por reglas generales y casi siempre son los mismos principios a la hora de comprar una casa y qué es lo que tiene que hacer con los bancos pero le recomiendo siempre si usted vive en otro estado hablar un poco de esto confrontar con su prestamista o con su real estate estas cosas que hablamos acá bueno eso es todo por hoy nos vemos en un próximo video así que síguenos denos un like si no me ha dado un like todavía pues denle like por favor que no le cuesta nada y nos ayuda muchísimo a que otras personas como usted y como yo que vi en este país puedan hacer muchísimo más con su dinero solamente con saber qué es lo que tengo que hacer para hacer dinero en bienes y raíces chao chao